¿Cómo puedes practicar? Usalo como metrónomo, así de sencillo. Tienes para montar las baterías y todo, entonces por ejemplo buscas, yo por ejemplo he montado esto ahora, es muy sencillo, entonces los loops funcionan así, voy a volver a hacer esta pista para que lo veas, simplemente sin batería, tú puedes montar algo, mira... Barra tres... Ya me había olvidado de la clave, tres... Se me fue una nota, vamos ahí, mira... tres... ¿Cómo le metes el bajo? Ahí se lo vas montando, ¿no? Entonces imagínate que te montas esto, ahora no tienes batería, pero... Parece que el aparato lo pilla, ¿no? Si lo haces... ¿Cómo le metes el bajo? 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 Gracias por ver el video. Bueno, ahora es un rollo así rockero, como siempre suelo tocar pentatónico total, pero ves que estoy trabajando ahora pentatónica. Si tú quieres trabajar cualquier cosa, puedes poner literalmente en el loop cualquier batería, por ejemplo esto, escoges una batería, puedes bajar la velocidad y puedes trabajar lo que quieras, es decir, si vas a trabajar patrones de escalas. O sea que puedes trabajar... Puedes trabajar todo lo que quieras con el looper, aprovechalo para trabajar cualquier cosa, ya sea intervalos, escalas, puedes bajar y subir la velocidad y trabajar cualquier ejercicio que está en la Academy, en la plataforma, tranquilamente con tu loop station. ¿Vale?